Muy buenas a todos de nuevo señoras señores madridistas del mundo como me acuerdo de decir de vez en cuando javier te vas lleva una temporada nerviosico perdido desde la sentencia de la superliga el hombre ha visto que pues ha perdido posición su posición esa posición dominante que bueno realmente bueno lo que es la liga y eso sí siempre la ha tenido pero en lo que es el fútbol europeo no ha sido más que un títere de ceferín siempre que cuando ha creído conveniente lo ha usado y cuando no pues lo ha mandado al carajo porque cuando ha protestado por el fairplay del psg del cit y demás no lo han hecho ni puñete locas bueno el hombre se creía que vivía en un mundo donde él siempre llevaba la razón y la hostia que le ha pegado el tribunal superior de justicia europea bueno la da un tantarantán a él hace ferín al que laifi y al cristo que los fundó que aún no se han recuperado siguen en la habitación del cao con cloroformo y no se acaban de o sea no han despertado vimos que a los pocos días mira que hay que ser fatuo a los pocos días de la sentencia vemos que hace un comunicado junto con la uefa y demás donde oye se ve que no le gusta aparte que la sentencia lo ha matado pero no puede ir en contra de la sentencia porque más arriba no se puede recurrir pero entonces no le gustaba el comunicado de prensa de prensa vemos ahí os pongo ahí un una una captura que ya de algo que ya hemos hablado que decía que según te vas a nota emitida por el tribunal europeo explicando la sentencia explicando la sentencia dice el tío que la nota emitida no se corresponde con la realidad todo todo ello es una práctica contraria a los más elementales códigos deontológicos del periodismo y la comunicación tío se atreve oye a llamarle al orden a los jueces del tribunal de la unión europea en primer lugar el comunicado de prensa afirma en su titular que la fifa y la uefa violan el derecho de la unión y más adelante pone que se abusa de su posición de poder claro es que la sentencia fue justamente eso que cojones quieres que ponga el comunicado de prensa quieres escuchar al juez otra vez vamos a ponerlo otra vez debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos 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 mundial y europeo y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones te ha quedado claro te ha quedado claro lo que ha dicho el juez que representa la cámara de jueces del tribunal de la unión europea dice el tío que el impacto de este titular es inevitable entre otros en la percepción y reputación la percepción en la gente en el y la reputación de la uefa dada la extrema agredad del asunto acusarnos acusación de abuso de posición dominante que es algo que está fuera del lugar pues que de qué coño quieres que te acuse posición dominante te lo acaba de decir el juez bueno pues como se ha llevado un tantarantán y por lo que a mí me dicen el tribunal de la unión europea no les piensa contestar y si lo hace sería únicamente por deferencia pero no va a cambiar ningún titular ni demás la sentencia es firme y se acabó y además el titular refleja justamente la sentencia pues ahora como saben que esta batalla a medio largo plazo la tienen perdida pues ahora coge y bueno aparte que gobierna a golpe de tuit como si fuera un adolescente nervioso y ahora pues han producido un vídeo promocional atacando a la superliga y le han mandado a los medios de comunicación el vídeo para que lo publiquen y demás diciendo que la superliga es un modelo de competición cerrado falso y contrario a los valores del fútbol europeo cojonudo por eso lo ha aprobado el tribunal superior de justicia de la unión europea pero tú eres tonto joder yo yo por veces cuando te pones nervioso cuenta hasta 10 antes de hablar o de publicar algo o de emitir un comunicado o de mandar hacer un vídeo tú eres tonto perdóname que te lo diga si fuera un formato contrario a los valores del fútbol europeo no prohibiría el tribunal cabeza de alcornoque de verdad después el vídeo el vídeo es infame porque es una salta de mentiras una tras otra que las voy a desmontar yo en cero coma una vez más los promotores de la secesionista superliga europea intentan engañar con un formato estructurado en tres divisiones con ascensos y descensos que venden como abierto y meritocrático pero no es así el sistema rescatado de una idea que ya se rechazó frontalmente por todo el ecosistema del fútbol en 2019 ahora es todavía más restrictivo perpetúa a unos pocos clubes privilegiados en la cima de las competiciones europeas y destruye el acceso directo a través de las ligas domésticas para todos los demás al no ganarse las plazas por méritos deportivos cada temporada el formato bloquearía el acceso directo a las divisiones superiores para el primer clasificado en las ligas domésticas y negaría el acceso a los siguientes clasificados mientras que permitiría que unos pocos se mantengan en la cúspide independientemente de su posición en las ligas domésticas esto retendría el poder en manos de unos pocos sin tener en cuenta los valores de la pirámide del fútbol europeo y haría desaparecer el sueño de la gran mayoría de los clubes aniquilando así el fútbol europeo además las ligas domésticas carecerían de interés provocando que ligas y clubes pierdan el 55% de sus ingresos todo lo que no garantice el acceso directo únicamente desde las ligas domésticas temporada a temporada sería un formato cerrado solo para unos pocos con el sistema actual se ha conseguido el éxito del fútbol europeo no insistáis es que de verdad es una sarta de mentiras continua dice nos quieren volver a engañar engañar en qué es más restrictivo cómo que más restrictivo si se ha explicado perfectamente por parte de Bernard Richard tiene ascensos y descensos y está aprobado ese formato por el tribunal de la unión europea por qué es más restrictivo por qué que vas como a Axel Torres por la vida diciendo que si el Gerona queda primero no puede ir a la Champions tú qué quieres un formato sostenible en lo económico y en la formación de los clubes o quieres que el Gerona vaya a la Champions y le pase como a la Real Sociedad y después baje a segunda y económicamente tarden un montón de tiempo en recuperarse o como casi le pasó al Celta de Vigo es lo que quieres o equipos que van a la UEFA y que después las están pasando canutas eso es lo que quieres, ¿verdad? eso es lo que quieres que perpetúa unos pocos y destruye el acceso el ascenso directo otra falsedad más si hay ascensos y descensos no perpetúa a nadie a nadie los equipos la diferencia es que los equipos ascienden por abajo ¿vale? tenemos ahí el cuadro tenemos la Liga Stars que es la de arriba que son 16 equipos la Gold que son otros 16 la amarilla y la Blue que son 32 ¿qué pasa? que los clubes ascienden o sea entran en la competición por abajo bueno ¿esto qué supone? oye supone dos cosas la primera tú vas a ganar más en la Liga Blue jugando la Liga Blue que si jugaran la Champions porque te garantiza un montón aparte te garantiza un montón de partidos porque son 32 equipos partidos a ida y vuelta y la asignación ya solo por participar otra cosa buena que tiene estés en la Blue en la Gold o en la Star tú a lo mejor estás en la Liga Blue y el año que viene no te clasificarías por ejemplo si fuera formato Champions UEFA pues a lo mejor el año que viene quedas décimo y ya no vas a la UEFA aquí sí mientras no desciendas de tu parte del cuadro tú sigues ahí por lo tanto el dinero que recibes de la Superliga te ayuda también en tu Liga Nacional porque te mantiene el nivel económico aunque tú este año no te hayas clasificado para lo que sería una hipotética UEFA o Champions ¿qué te parece? Villarreal por ejemplo un Betis que están ahí que si entro que si no entro en UEFA si están en la Liga Blue oye pues mantendrían su su poder económico su sostenibilidad o es que en eso no has pensado no has pensado en eso y por supuesto que es un formato equitativo desde luego sostenible sobre todo es sostenible económicamente y meritocrático porque hay ascensos y descensos tú estás en la Blue puedes subir a la Gold y los que están arriba que tú dices que están arriba desciendo en dos cada año ¿por qué mientes? para sostener tu teoría y atacar a la Superliga tienes que mentir tú no te das cuenta que hoy en día con redes sociales y a nivel informativo tú no puedes mentir porque se pilla antes un mentiroso que un cojo si ya se pillaba antes ahora se pilla mucho más un formato con un montón de partidos ahí de vuelta con una insignación de entrada económicamente mucho más potente vuelva a repetir un equipo de la Liga Blue va a ganar más que si jugase la Champions un año después no hablemos del dinero que hay destinado ahí tenemos un cuadro de comparación la UEFA por temporada tiene unos fondos de 3.700 millones la Superliga 5.000 sin publicidad los tres primeros años espérate al echar a rodar lo que esto se puede duplicar o triplicar con publicidad con sponsors estamos hablando 5.000 por año de entrada ya para caminar los tres primeros años imagínate cuando esto empieza a funcionar para los clubes la UEFA tiene destinados 2.900 millones la Superliga 4.600 sabes contar ¿no? eso te van a decir los clubes dentro de poco sabes contar ¿no Javier? pues no cuentes conmigo claro exacto fondos de solidaridad esto es para formación para los clubes de formación para los clubes humildes los clubes de barrio los clubes o los clubes oye hay clubes que simplemente se dedican a la formación la UEFA destina hoy 260 millones la Superliga de entrada de entrada los tres primeros años 400 y vuelvo a repetir espera que esto empiece con sponsors publicidades y demás y lo que va a generar la plataforma de streaming esa es otra la UEFA por ejemplo se queda para sí de todo lo que se recauda un 5% unos 200 200 y pico millones la Superliga ni un duro y vas tú y perpetras un hídeo de estos que no se lo cree ni Dios ¿ah? estás nerviosico perdido macho nerviosico perdido ¿por qué tienes que mentir? ¿por qué tenéis que mentir? mira lo que es la Superliga no digas que no es meritocrático no digas que perpetúa unos cuantos no los equipos van a estar moviendo continuamente y tú puedes entrar repito en la Liga Blue y tirarte ahí mucho tiempo siempre que ganes claro porque esto es una competición quieres ver lo que es la Superliga ahí lo tienes nuestra propuesta quiere aumentar la tensión competitiva durante todo el año es un sistema abierto con ascensos y descensos y dos fases una fase de ligas y una fase KO de eliminación esta Superliga tendrá 64 equipos participantes divididos en 3 ligas la Liga Star la Liga Gold y la Liga Blue la Liga Star formada por 16 clubes divididos en 2 grupos de 8 lo mismo para la Liga Gold 16 clubes con 2 grupos de 8 y la Liga Blue tendrá 32 clubes que jugarán en 4 grupos de 8 y durante la fase de ligas los equipos jugarán con los equipos de su grupo en casa y fuera con 14 partidos por temporada 7 en casa 7 fuera y los 4 primeros clasificados en cada grupo se clasificarán para la ronda de eliminación que empezará con cuartos de final cuartos y semifinales son un partido en casa un partido fuera y la final se jugará en terreno neutral estos partidos de eliminatoria determinará quién gana la Liga Gold la Liga Blue y determinará los distintos campeones nuestra propuesta se basa en torno al mérito deportivo los ascensos los descensos y la salida de la competición algo que ocurrirá cada año los clubes que acaben al final de cada en la parte más baja de cada liga descenderán y los que estén en lo más alto de cada liga descenderán en la Liga Gold los últimos equipos bajarán a la Liga Blue y los finalistas de la Liga Blue subirán en la Liga Blue varios clubs los clubs que estén en la parte más baja abandonarán esta liga y volverán a sus ligas nacionales es un sistema que permite la movilidad entre las distintas ligas los partidos se jugarán a mitad de la semana este formato es totalmente compatible con las ligas nacionales este nuevo formato propuesto para el fútbol garantiza la apertura la tensión competitiva y un éxito basado en los méritos deportivos es una competición para todos los clubes para todos los jugadores y para todos los aficionados ¿te ha vuelto a quedar claro? porque te he desmontado esta parafernalia tuya en diez minutos dijiste que nunca habría una sentencia que aprobaría la Superliga y que le daría soporte ¡pum! ¡zasca que te crió! después has querido rectificar al tribunal tras otro ¡zasca! y ahora vienes con esto que simplemente lo publican algunos medios porque lógicamente no es fútbol es la liga están subvencionados por tu publicidad y no les queda otra y llega un tío como yo que no soy nadie y ¡plaf! otra entonces oye pues ya está gracias por el contenido Tebas oye ya está mal y la gente pues aprende con el vídeo la verdad va lo comprueba se da cuenta que es cierto y encima nos reímos todos un rato hasta el siguiente ¡qué tío! por cierto que se me olvidaba para los que se estén preguntando y de los que descienden de la liga blue imagínate yo que sé yo el Cádiz yo el Almería yo el no sé cualquier equipo el que os ocurra el Nastic de Tarragona ¿yo cómo puedo ascender acceder por el coeficiente de tu liga? porque de los descensos que va a haber de la blue va a haber equipos esperando para entrar y todos los años van a descender y entrar otros ¿cómo? por el coeficiente de tu liga fíjate tú Tebas si va a tener importancia o no tu liga y se van a dejar los huevos todo el mundo para sacar buen puntaje y hacerlo bien en la liga porque todo el mundo va a querer entrar allí porque la pasta está allí bastante más que la UEFA y es más y entras y a lo mínimo que lo hagas allí bien y te quedes allí tres o cuatro años que es muy posible ha saneado el club las deudas que tenga y le has dado para adelante otros tres o cuatro años fíjate si va a tener interés la liga y competitividad y por cierto los clubes van a crecer porque para ti crecer como has dicho al final del vídeo que es vergonzoso que has dicho que con el formato de hoy se ha conseguido el éxito del fútbol europeo el éxito del fútbol europeo ahora el éxito del fútbol europeo fue en los 90 y en los 2000 porque ahora está toda Europa arruinada ¿sabes qué hemos conseguido con este formato? que los clubes se arruinen de toda Europa y vengan aquí grupos inversores a hacerse con clubes que eran clubes de toda la vida de sus socios que ven a capital privado a comprar los clubes para sanearlos o hacerse con ellos como su juguete hablo de cualquier tipo de capital me da igual el de Arabia que el de Qatar que el americano o el de donde sea porque le han quitado los clubes a la gente este es el éxito vete a hacer gárgaras por ahí hombre